A veces podemos sentir que no estamos siguiendo al Señor como deberíamos, que nuestra entrega no es total, que nos distraemos en la oración, que no meditamos su palabra como quisiéramos, etc. Creo que el ejemplo de Nicodemo nos ayuda a entender que aunque al inicio no le sigamos como deberíamos, el hecho de estar perseverando, el hecho de encontrarnos con Cristo, de dialogar con Él, esa perseverancia es la que va configurándonos más con Él. Eso le pasó en efecto a Nicodemo. Nicodemo buscó a Jesús probablemente por curiosidad, pero ese diálogo y ese encuentro lo transformó. Estoy seguro que cuando Nicodemo termina esa plática, no volvió a ser el mismo. Jesús le propone nacer de nuevo. No sabemos si realmente nació de nuevo, pero podemos creer que sí, ya que al morir Jesús, Nicodemo ayuda a embalsamar su cuerpo con mirra y aloe. Es decir, pues, que es Cristo quien nos transforma. Cuando nosotros nos encontramos con Él, cuando nosotros entramos en diálogo con Él. Por eso, aunque al inicio quizás hayan distracciones, hayan seguramente caídas, hayan errores, lo importante es, sigo perseverando, sigo encontrándome con Él, sigo dialogando con Él. Y es ese encuentro el que me va a transformar. El Evangelio de este día es Juan 3, del 11 al 15. Continúa la conversación de Jesús con Nicodemo. Ayer veíamos, en cierto sentido, las virtudes de Nicodemo. Hoy podemos mencionar esos trapitos sucios. Nicodemo quiere conocer a Jesús, pero al mismo tiempo no quiere soltar su relación con los fariseos. Y por eso al buscar a Jesús se esconde, lo busca de noche. Pudiéramos pensar, Nicodemo quería tener todo bajo control. Quería conocer al Maestro, pero sin quedar mal ante sus compañeros. Y por eso lo busca de noche. Sin embargo, vemos que Jesús no quiere un seguimiento a medias. Invita a Nicodemo a no ser mediocre, a dar el paso radical. Lo invita a nacer de nuevo y a dejarse guiar por el Espíritu. Nicodemo sigue sin entender, porque todo lo interpreta con criterios humanos, según su inteligencia. Jesús le reprocha que siendo Maestro no logra entender. Es una conversación realmente llena de muchos signos. Pero ¿qué podemos aprender en conclusión? Aprendemos que los títulos no salvan. Nicodemo era Maestro, pero eso no le hacía entender todo lo que le estaba diciendo Jesús. Es la gracia de Dios la que nos salva. No es por conocer, no es por tener un título que vamos a ir al cielo, sino su gracia y nuestra docilidad. Aprendemos también que Jesús quiere un seguimiento radical, no a medias, no con un pie aquí y otro pie allá. Y es esa la invitación que Jesús le hace a Nicodemo. Aprendemos también que encontrarse con Cristo implica un antes y un después. El que se encuentra con Cristo no regresa lo mismo. Eso sucedió con los magos que venían de Oriente a adorar al niño. Cuando se encontraron con el niño, ya no regresaron por el mismo camino. Tomaron otro camino. Es un antes y un después. Insisto entonces en lo que mencionábamos al inicio. Puede que al buscar al Señor al inicio no sea como Dios quiere, pero en ese diálogo nos va transformando. Eso significa la palabra transformar. Nos va dando forma. Nicodemo al inicio no lo buscó seguramente con un corazón totalmente abierto. Seguramente tenía dudas. Seguramente se preguntaba tantas cosas. Pero en ese diálogo y en ese encuentro, Cristo lo transformó. Eso sucede en la oración. Eso sucede cuando meditamos la palabra de Dios día con día. Cristo nos va transformando. Cuando escuchamos una homilía, puede que al inicio no la entendamos o no la recordemos al siguiente día, pero la fe se va fortaleciendo. La fe se va enriqueciendo. Y Cristo a través de ese diálogo y de esa perseverancia nos va transformando. Y como va a decir en otro texto del Evangelio, es el que persevere hasta el final el que se salvará. Pidámosle al Señor que nos conceda perseverar. Que nos acerquemos al Señor con dudas, con curiosidades, con muchas preguntas. Y al acercarnos, abrir nuestro corazón como Nicodemo y dejar que Cristo nos transforme. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.